¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en avión y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te enteré el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizás la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey, lo que esa noche nos dimos Oh, oh, oh Papi, lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el tiempo después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca, esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Y eso que no colocina Como tú me estás mirando Y eso que no soy vitrina